Con una inversión de más de 117 mil dólares, este 1 de agosto fue inaugurado el primer centro de acopio de leche fluida en El Salvador. Con su construcción y equipamiento se generarán avances significativos en la capacidad de acopio, almacenamiento, producción y comercialización de la leche fluida de la cooperativa Los Fonanchos, según dijeron las autoridades. Se espera que dicho proyecto genere oportunidades laborales y de desarrollo para el sector agropecuario de El Salvador. El vicepresidente Óscar Ortiz asistió a la inauguración e instó a los salvadoreños a consumir productos locales para beneficiar la economía del país y su desarrollo. Por su parte, el ministro de Agricultura, Orestes Ortés, destacó que tiene la perspectiva de producción de 3 millones de botellas de leche al año en todo el país. A estas alturas, la producción de leche en 2018 va a andar cerca de los 2.5 millones de botellas. Este es un informe de la prensagrafica.com.